Tolerancia 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 es estar en las ideas de las otras El César Seguja El César El César El César El César El César ¿Cuál piensas que es mejor? Este, porque lo hizo un niño. Y este lo hizo un adulto. ¿Qué es este? ¿Por qué? Porque aquí tiene como una... ¿Cómo se llama? Una creación, ¿no? Como muy remarcado y metido. Está bonito. Y lo siguiente, pues, es como una pintura de una niña chiquita. Este. ¿Por qué? Porque está pintado y se ve muy bonito en el color. Tolerancia. Yo me dedico prácticamente a tratar con los niños. Y hay que ayudarlos siempre. Y hay veces que ellos tienen errores. Y aprender, que ayudarles a que aprendan de esos errores. Tolerancia es algo que debemos tener. Como que tenemos que estar calmados. No haces excitado ni acelerado. Sino guardar la calma fiel. Pues, tener paciencia a... ¿Cómo te diré? A lo más... A lo más desesperado, pues, que no ser desesperado. Es tener paciencia a las personas, a otras cosas. Enseñado. No fever. No, no fever. Es reclusión. Tolerancia. Tolerancia. Yes. Tolerancia. ¡Gracias!